Buenos días con todos, hoy día 31 de agosto del 2021, vamos a hacer un programa más de tu salud primero y el tema de hoy día es importancia de la vacunación ante la tercera ola. Mi nombre es Marita Estocondor Salazar, soy médico infectóloga del Hospital Nacional Daniela Alcides Carrió. Bueno, hablar sobre este tema es muy importante porque como nosotros vemos ya vamos más de una año en pandemia por esta enfermedad de ser SARS-CoV-2 y obviamente hemos pasado por escenarios distintos, hemos pasado por dos primeras olas que han sido catastróficas y estamos a puertas de esta tercera ola que esperamos que sea de menor impacto, pero eso solo se va a lograr continuando con las medidas de prevención que nosotros ya hemos estado aprendiendo, como son la higiene de manos, tenemos el uso de doble mascarilla, evitar los lugares concurridos, siempre tener espacios muy ventilados, evitar los contactos cercanos y actualmente contamos con una herramienta muy valiosa que es la vacunación. Si bien es cierto, hay muchos tipos de vacunas que actualmente son aplicadas a nivel mundial y siempre genera cierta controversia respecto a la efectividad de unas versus a otras, lo que tenemos claro es que todas las vacunas son importantes y la mejor vacuna es la que llega a tu hombro. Así es que es importante resaltar que esta medida que ahora ya la tenemos en mayor accesibilidad y que felizmente el calendario de vacunación está avanzando según los grupos etarios, hay que ver todo esto con mucha esperanza para que esta tercera ola sea mucho más llevadera, sobre todo que menos peruanos mueran. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas. Nos ha llegado una pregunta de una trabajadora del hospital, de la señora María Luisa Gutiérrez, que es personal de nutrición y que nos indica que nosotros trabajadores del hospital, estando vacunados con las dos dosis, estamos expuestas al contagio de la tercera ola. Aún así, cumpliendo todo el protocolo dicho por el Ministerio de Salud, ¿cuál sería nuestro descuido? ¿La mala alimentación? Bueno, hay que entender que las vacunas, si bien es cierto, nos van a proteger de tener una enfermedad grave, sobre todo nos van a proteger de morir. El hecho de que estemos inmunizados no significa que no podamos enfermarnos y por lo tanto no significa que no podamos transmitir la enfermedad. Básicamente, lo que revelan los estudios es que el que nosotros estemos inmunizados va a evitar que nosotros, lamentablemente, podamos fallecer. Entonces, ¿por qué? Me imagino que la preocupación es, ¿por qué si hay personas que se han vacunado, a pesar de eso, enferma o algunos, lamentablemente, pueden desarrollar alguna enfermedad grave que los pueda llevar a UCI? Bueno, las vacunas, como nosotros sabemos, no son 100% efectivas y van a haber otros factores que van a involucrar que tal vez el nivel de protección de una persona sea distinta a otra, ¿no? Como, por ejemplo, la edad, los factores o enfermedades concomitantes que puedan tener como diabetes, hipertensión, la obesidad, ¿no? Si bien es cierto, la pregunta de la trabajadora va dirigida a la nutrición, lo cual es importante, ¿no? Es importante también entender que si yo tengo esas comorbilidades, tengo que preocuparme en mantenerlas controladas, ¿no? Tener mis controles adecuados, tomar la medicación que el médico me ha indicado de manera periódica y con referente a la nutrición, claro, definitivamente, ¿no? Según la patología que yo presente, siempre tengo ciertas restricciones que no debo de sobrepasar, ¿no? Y la obesidad también es un, es una enfermedad que la tenemos pues bastante presente en nuestro país, ¿no? Sobre todo porque normalizamos mucho el tema del sobrepeso, entonces el exceso de carbohidratos también es, es una mala alimentación, ¿no? Entonces, todo eso influye a que lamentablemente, por más que yo esté vacunada, pues obviamente pueda desarrollar una enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente volvamos a reforzar el tema que por más que nosotros estemos inmunizados, eso no quiere decir que no tengamos en cuenta las demás medidas de prevención, ¿no? A veces pareciera que pensamos que ya no estamos en pandemia, pero lo cierto es que aún está presente, aún tenemos casos en los hospitales, si bien es cierto, no a la misma cantidad que meses atrás y la mortalidad ha disminuido porque ya estamos accediendo a cada vez más vacunas, pero aún existen personas vulnerables, ¿no? Sobre todo los adolescentes, los niños y eso es algo que lamentablemente se está viendo en otras realidades, ¿no? Que ahora esta tercera ola va a ser de las personas no vacunadas. Entonces, es importante recalcar lo importante que es la vacunación. Si conoces a alguien que ya esté en el grupo etario, según el cronograma del Ministerio de Salud, motívalo a que se vacune, ¿no? Y si ya tienes personas que están vacunadas, motívalos a que mantengan las mismas medidas de prevención, ¿no? Que no vayan a reuniones, que no vayan a lugares con mucho aforo de personas, que no dejen de usar la mascarilla, ¿no? Yo sé que a veces uno tiene que salir a trabajar, exponerse, ¿no? Pero si tengo personas vulnerables en mi hogar, entonces por ellos también tengo que cuidarme, ¿no? La vacunación no es algo obligatorio, pero nosotros no somos unas islas. Nosotros estamos siempre en contacto con muchas personas y si bien es cierto, no es una obligación vacunarnos, pero pensemos en las personas que estamos alrededor, ¿no? Como les digo, personas vulnerables en nuestra casa y también niños que todavía no acceden a la vacunación, ¿no? Entonces hay que ser responsables y conscientes de eso, ¿no? Hay otra pregunta que me preguntan, ¿qué sucede con las personas que no se vacunan? Bueno, hay algunos datos que ya están tanto arrojando el Ministerio de Salud como algunos otros investigadores que refieren el impacto que es la vacuna, ¿no? O sea, cuando usan las estadísticas para ver qué tanto es el porcentaje de personas que han vacunado y que ingresan a UCI, casi un 84% de las personas que ingresan a UCI son personas que no han recibido la vacuna, ¿no? De la misma manera hay un porcentaje importante de las personas que fallecen que no han recibido la vacuna. Entonces definitivamente el impacto de vacunarse ya se está observando en la población, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no me vacuno? Pues lamentablemente tengo mayor riesgo de generar una forma severa y por lo tanto morir, ¿no? Y también de infectar a otras personas que están en mi entorno que aún lamentablemente no tienen el acceso a la vacunación por su grupo etario. Otra pregunta es, ¿hay alguna reacción negativa cuando uno se vacuna? Bueno, como toda vacuna siempre pueden haber algunas reacciones adversas, ¿no? Hay reacciones adversas leves con más reacciones adversas graves, ¿no? Entre las reacciones adversas más frecuentes que refieren la mayoría de las vacunas está pues el dolor en la zona de la inoculación de la vacuna. Podemos cursar también con un poco de dolor de cabeza, dolor articular, dolor de músculos, ¿no? Malestar general, pero es algo que va a pasar entre los tres a cuatro días posterior a la vacuna. Si bien es cierto, han reportado algunas reacciones adversas como el caso de trombosis o miocarditis, pero la presencia de esto, de este tipo de reacciones a veces ha sido muy baja comparado a cinco por un millón de personas, ¿no? Realmente es un número bastante insignificante en comparación de todos los beneficios que nos ocasiona la vacunación, ¿no? Incluso el riesgo de trombosis que pueden generar algunas vacunas es inferior al riesgo de trombosis que puede generar el mismo SARS-CoV-2. Entonces no hay justificación para no vacunarlos. Entonces, creo que ha llegado otra pregunta. A ver, a ver, Sibia. Teresa Villalobos pregunta, a mi mamá la vacuna Pfizer le cayó muy mal, la tumbó a cama. Le dio miedo irse a poner la segunda, pero la convencí. Aún así, los síntomas fueron igual de terribles. Bueno, Teresa, sí pasa, ¿no? Hay algunas personas que, y también se refiere en la literatura, que en las vacunas la primera dosis incluso es mucho más intensa las reacciones adversas que en la segunda dosis, ¿no? Pero como tú también te has dado cuenta, es algo que va a pasar, ¿no? Si bien es cierto, las molestias pueden durar unos tres, cuatro días, pero el beneficio es mucho mayor, ¿no? Sobre todo el tema de que puedan morir o qué es lo que todos queremos evitar, ¿no? Entonces, está bien que hayas motivado a tu mamá que complete la dosis, porque solo de esa manera vas a tener la tranquilidad que realmente ha completado su esquema de vacunación y va a tener una protección adecuada, ¿no? Carmen Cabrejos, ¿hay alguna diferencia entre Pfizer o Sinopharm? ¿Una es mejor que otra? ¿Qué se recomienda? Mi familia tiene dudas. Gracias, Carmen, por tu pregunta. Creo que esa es una pregunta que es muy frecuente, ¿no? Realmente, las diferencias entre las vacunas, además de cómo se han producido, ¿no? Por ejemplo, la Sinopharm, que es un virus inactivo, y la Pfizer, que es un tipo de ARN mensajero, ya existe una diferencia, ¿no? Hay diferencia en la efectividad también, ¿no? Pero lo cierto es que en ambas vacunas se ha podido demostrar que reduce el riesgo de formas severas y también de muerte. Lamentablemente, la producción de vacunas igual sigue siendo lenta, la demanda de vacunas es bastante alta, entonces no podemos ser selectivos en el tema de la vacunación. Creo que debemos de aprovechar las vacunas que actualmente nos ofrece el Estado de manera gratuita y no demorarnos en vacunarnos. Como les digo, ya estamos a puertas de una tercera ola y el objetivo que tenemos ahora es que la mayoría de nuestra población esté vacunada para evitar más muertes. Actualmente estamos con un 30, 35% de personas vacunadas aún con una dosis y un 30% de personas que están en la segunda dosis. Entonces, aún tenemos un largo trecho que seguir vacunando. Entonces, si ya estamos en el grupo etario, si ya tenemos que vacunarnos, hagámoslo, sin importar la marca, porque todas las vacunas que se están aplicando actualmente por el Ministerio de Salud tienen una aprobación por estudios estrictamente monitorizados y avalados por la Organización Mundial de la Salud y, por lo tanto, cumplen la función, que es evitar las muertes y las formas severas. Finalmente, Carlos Jiménez nos pregunta, ¿una vez todos vacunamos, podremos recuperar nuestras vidas de antes? Bueno, eso es lo que todos queremos, Carlos, ¿no? Sí, definitivamente vamos a tratar de que sea así. Creo que ese es el deseo de todos, ¿no? Pero hay que tener algo en cuenta, ¿no? El tema de que todos estemos vacunados no significa que bajemos la guardia. Tenemos que mantener las mismas medidas de prevención, porque si no vamos a generar que este virus siga replicándose y se generen variables mucho más resistentes, que ese es el gran temor, ¿no? Que el virus se siga replicando y siga generando variantes que se escapen del sistema inmunológico y que se escapen, lamentablemente, de toda la efectividad que puede generar la vacuna, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Tomando las mismas medidas de prevención, sobre todo el tema de las reuniones clandestinas que cada vez es más frecuente en los reportajes, ¿no? Entonces, si todos queremos regresar a una vida normal, todos tenemos que colaborar, ¿no? Como les digo, hay que pensar más allá del momento, sino en el futuro, ¿no? El no celebrar un cumpleaños, el no celebrar una festividad religiosa, ¿no? Creo que vale mucho más que la vida, ¿no? Disculpe, creo que vale mucho menos que la vida. Así es que creo que son cosas que podemos aplazar con tal de volver a la tan ansiada normalidad, ¿no? Pero es algo progresivo y tenemos que tener paciencia, sobre todo no olvidar lo mencionado anteriormente. A ver, creo que ha llegado otra pregunta. José Buendía, ¿será necesario vacunar a los niños también? Bueno, las vacunas que actualmente están recomendadas a partir de 12 años para adelante son la de Pfizer y Moderna, ¿no? Todavía aún no ha habido estudios que confirmen la efectividad en niños, ¿no? Lo ideal sería que toda la población se pueda vacunar, ¿no? Pero siempre todos los medicamentos que se están aplicando tienen que seguir un rigor científico y obviamente se tiene que valorar de manera adecuada para evitar el daño a la población, ¿no? Entonces, por el momento lo que tratamos de hacer es que la mayoría de las personas, lo que tratamos de hacer es que la mayoría de las personas estén vacunadas para que menos personas tengan el riesgo de contagiarse, ¿no? Posiblemente los niños sean los últimos en hacerlos, pero si sus padres están protegidos, si sus maestros están protegidos, obviamente su riesgo va a ser mucho menor, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Como les digo, hay que seguirnos cuidando, no bajemos la guardia y que tengan un buen día.